A tus piensos puestos, esta tierra que te escribió, a la gente de ella, sepa donde va. Le daré camino de sol a tu sol, para que se te duplique el vigor. Bueno, antes que nada, con Elida para dar la bienvenida a la dueña de casa, a este encuentro vocal que se dio durante todo el día, y bueno, la importancia de tener también a Castañeda aquí, y todo lo que hoy ha ocurrido en este teatro de prosa. Bueno, creo que lo único que uno puede decir es que es espectacular lo que siempre nos propusimos desde que estamos acá, por supuesto, es profundizar nuestras raíces, y la verdad que emociona. La veo emocionada, Elida. Sí, es muy importante. Para nosotros fue muy importante desde la Secretaría, antes de que fuera Ministerio, poner en marcha este proceso, porque es un proceso que vincula a fuerzas reales de la creación en toda la Argentina, que tiene que ver con el movimiento coral. Y en el caso concreto de Misiones, bueno, ustedes tienen una tradición, el maestro Rochol acá ha tenido una larga trayectoria con el coro de la universidad, ahora con el coro del centro, más todas las producciones que se realizan desde acá, es un punto de partida muy auspicioso, yo creo, para toda la región, y visto desde la Argentina como un centro de producción, como se ve, un centro de producción creativa de primer rango, el centro de conocimiento. Entonces, ojalá se puedan aprovechar esas experiencias para hacerlas conocer en todo el país. El encuentro en la mañana con gente de la actividad coral, compositores, arregladores, y hablar sobre temas comunes que tienen relación con nuestra música, nuestro folclore, nuestras raíces, nuestra música popular, nuestra música religiosa, nuestra música étnica, o sea, sobre las propiedades que nosotros tenemos desde lo cultural y la necesidad de conocerla en profundidad. Es necesario y es fundamental que un plan de este tipo tenga esta continuidad. Y además la recepción del maestro Rochol, ¿no es cierto? Entonces, para que con su coro ponga, lo tenga a disponibilidad, de todo esto es realmente también necesario y muy, muy auspicioso. Sí, realmente muy gratificado. Yo creo que hechos como estos son muy importantes, y considerando que la actividad coral en la provincia de Misiones viene de hace mucho tiempo, ya de la época de las misiones jesuíticas, los coros de guaraníes, los coros de los inmigrantes, los coros de distintos clubes, asociaciones, las iglesias tienen coros, y también organismos oficiales que han creado coros, que en su momento eran todos vocacionales, que siguen siendo, y la creación de este coro estable, que es una experiencia nueva, la generación de trabajo para los cantantes a través de este coro, que yo creo que es un hecho importante. Y bueno, también nos pone con la obligación de ser referente para todo el movimiento coral de la provincia y de la región. Así que realmente muy gratificado. Y del país también. Mi niña se llama amor, como mi niña, y mis caricias son de las dos.